¿Quién es? ¡Tito! ¿Qué estás haciendo acá? Me dejó pasar Pablo, tu vecino. ¿Pero cómo? ¿Cómo estás? Soy tu hermano y necesito plata. Pero siempre es lo mismo. ¿Qué te cuesta ayudarme? Tú tienes plata, ¿qué te cuesta ayudarme? Ya, pero ¿de dónde voy a sacar...? Sí, yo trabajo en Uber. ¿De dónde voy a sacar plata? Bueno, tenés más plata que yo porque esto es un proyecto nuevo. ¿Quieres que te lleve? Sí. ¿A dónde te llevo? En un evento en Mallocco. Ah, ya, por ser tú, 85 lucas. Mallocco, es Mallocco. Pero a tu hermano, ¿qué te cuesta? Es que, oye, si hoy en día hay que agarrarse de cualquier cosa. No, si te veo, voy a estar haciendo... ¿Tú no estás ahí en un late, en Hot News? Sí, ¿cómo Hot News? No sé. Cosas, noticias calientes, no es lo mío. Ah, ya. No, estoy ahí, por eso necesito un poquito de plata para cubrirte. Tengo unas cuentas que no me han... Bueno, te hago una rebaja, pero me invitas ahí un lomito, un... ¿Y la quena tiene plata que me puede prestar o no? La quena la veo muy difícil. ¿Por qué? Le he quitado todas las tarjetas. ¿Y? Porque me las haces rebotar. Te las chupo, ya. Pero... ¿Puedes ayudarme? ¿A dónde? El lunes, 150 lucas. Ahí... De ahí somos, tu papá. ¿Cómo de ahí somos? ¿Me las vas a pasar o qué? ¿Cómo? Yo te las voy a pasar. ¿Qué te cuesta pasarme 150 lucas a tu hermano? ¿Pero de dónde vas a sacar 150 lucas, Nicolás? Pero... Del Uber, por no ganar 150 lucas, me estás cobrando 85 lucas por llamar a Mallocco. ¿Cuánto dura este guión? No, porque... ¡Qué largo la temática! ¡Por Dios! ¡Qué feo! ¡Qué feo que no ayudas a tu hermano! Ya... ¡Insensible! Yo te ayudo, 150 lucas. Espérate, Nicolás. Cuatro. Yvonne en algún, excluce. Unión. Unión. Viene en el día. Unión. 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 Gracias.